TVC D TVC D TVC D TV Cartago Digital Deportivo Don Carlos Sánchez Hoy lo vi un poquito como más preocupado Don Carlos A pesar de que era un encuentro ya amistoso Pero ya se cierra Ya el próximo domingo dicen por ahí que viene la hora de la verdad ¿Cómo vio el juego Don Carlos? Bueno, buenas tardes No, no, preocupado Oscar, preocupado no Ocupado más bien Hay cosas que me gustan del equipo Hay cosas que tenemos que mejorar Pero hoy voy tranquilo De hoy en ocho como dice usted es la verdad No hay más allá Esperemos que nos vaya bien Hasta mañana se sabe si van de local o de visita O ya está Abrimos aquí de hoy en ocho a las diez de la mañana Si Dios quiere ¿Lo tiene usted como pronosticado eso? Los juegos a las diez ¿Qué es que ya usted sabe alguna cosilla por ahí? No, no, no Es una bonita hora para jugar A los muchachos les gusta también Esa hora Entonces no hay mayor cambio Hoy nos faltaron algunos que siguen haciendo El domingo pasado no estuvieron Hoy tampoco Diego Cordero Denis Granados Varios Hay como cinco jugadores que hoy no estuvieron Entonces Pero bueno que hay También estamos Estamos bien Entonces vamos a Vamos a Tratar el próximo partido De sacarlo Y más que es en casa ¿Verdad? ¿Qué afijo don Carlos De que no hay ofiencia de público Para estos juegos? No, no No hay ofiencia de público Son dos directivos Por cada equipo Cuerpo técnico Dieciocho jugadores Y cuatro juntabolas Y cuatro de seguridad Correcto Dos de prensa Dos de prensa Sí señor Ok Perfecto No, no Para dejarlo bien claro Bueno pero por lo menos aquí está el dudo dinámico En eso no hay ningún inconveniente Dos Batman y Robin No, no es que no me gusta hacer Robin a mí Bueno Bueno perfecto Don Carlos Muchas gracias por todo Y si Dios lo permite Nos hablamos en el transcurso de la semana Muchas gracias Estamos para servirle Hasta luego Bueno Muy amable a don Carlos Sánchez Director técnico De el equipo de Lancaster Que ganó este encuentro amistoso Tres goles por dos A la representación de Pavas FC Bueno nos vamos Don José Fabio Campos Navarro Porque aquí quiere llover ya Quiere llover Entonces mejor nos vamos Directamente a casita Y ahí tenemos que apretar Porque hoy no está don Maynol Cerdas Próximo domingo aquí Desde las ocho y media de la mañana Vamos a estar aquí el próximo domingo Porque el partido es a las diez Y ya es partido oficial Del INAFA Así que Esperar a ver Donde nos podemos ubicar Porque ya Ya es otro partido Otra cosa totalmente distinta Y bueno Solo dos por Por medios de comunicación Si señor Correcto Así que Aquí estaremos preparados A ver Que sucede El próximo domingo Aquí En este escenario A las diez de la mañana Juegan Lancaster Y el Valencia De Curridabat Dios primero Aquí estaremos Les decimos a todos Muchísimas gracias Muy buenas tardes Y que Dios Me los acompañe a todos TBSD TBSD TBCC 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 TBCC